Cápsula número 45, bienvenidos. Hablaremos de enfoques de gestión escolar. La gestión desarrollada por el equipo directivo debe estar orientada por los siguientes enfoques. Enfoque de gestión basada en el liderazgo pedagógico. Una dirección centrada en el aprendizaje se relaciona con todo aquel conjunto de actividades que tienen que ver con la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que llevan a cabo docentes y estudiantes. El liderazgo pedagógico concierne a una labor transformadora, pues no se limita a trabajar en las condiciones existentes y con metas dadas, sino que busca irlas cambiando para que mejoren la educación y las prácticas docentes en el aula. En este sentido, es importante revisar el concepto del liderazgo y cómo debemos asumirlo en la organización escolar. Una consideración inicial a este respecto es que se trata de configurarlo como un fenómeno o cualidad de la organización y no solo, como un rasgo individual. El ejercicio de la dirección como liderazgo se ve en estos casos como una práctica distribuida, más democrática, dispersada en el conjunto de la organización y no como algo exclusivo de los líderes formales. Es decir, puede ser observado desde dos perspectivas. Primera, como un rasgo esencial de una escuela que centraliza los aprendizajes o, como tarea y responsabilidad común, se trata de instituir una cultura escolar que necesita promover la convivencia democrática y un nuevo pacto de involucramiento con las familias y la comunidad. En el mismo autor afirma, en relación con el ejercicio del director o equipo directivo, ellos asumen un liderazgo pedagógico centrado en la tarea de establecer una dirección, como la visión, expectativas, metas de grupo, entre otros. Desarrollar el personal, rediseñar la organización y gestionar los programas de enseñanza. Enfoque de gestión participativa. Un aspecto importante en esta configuración de la gestión escolar es el relativo a los sujetos. La relación se da con el reconocimiento de la participación de todos los actores educativos en el proceso de gestión. Se trata de verlos no como elementos pasivos, que deben ser administrados o manejados, sino como personas individuales, autónomas, con voluntad y poder de acción. De esta perspectiva, su compromiso, su convicción y su cooperación son importantes para que los procesos de gestión se realicen con éxito. La definición, entonces, comprende un conjunto de labores realizadas por los actores de la comunidad educativa. Director, docentes, personal de apoyo, padres y madres de familia, estudiantes y demás. Vinculadas con la tarea fundamental que le ha sido asignada a la escuela. Generar las condiciones, los ambientes y los procesos necesarios para que los estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y propósitos de la educación básica. El mismo autor indica, el gran desafío consiste en dinamizar los procesos y la participación de los actores que intervienen en la acción educativa. Por eso, la gestión escolar debe encaminarse a recuperar la intencionalidad pedagógica y educativa. Enfoque transformacional. La apuesta por la reforma de la escuela implica transformar la gestión que desarrollan los directivos para centrar el qué hacer de toda la institución educativa en el logro de aprendizajes por los estudiantes. Ello supone el reconocimiento de los procesos dinámicos de la gestión que implican tensiones entre el contexto normativo, el contexto cotidiano y la interacción entre los actores. Es importante darle otro significado a la gestión con el objetivo de reconstruir y recuperar el sentido y el valor de la vida escolar, lo que conlleva a crear y recrear una nueva forma de hacer escuela. Al respecto, Fulán requiere la importancia de encontrar el significado tanto de lo que se va a cambiar como del modo de hacerlo, tomando en cuenta tanto el efecto individual sobre los diferentes actores educativos como el contexto de la IE, de la localidad y del país. Enfoque de gestión basado en procesos. La mejora de la gestión escolar se relaciona directamente con la mejora del funcionamiento de la IE, como parte de la cadena de valor del sistema educativo. En este sentido, la gestión basada en procesos nos sirve para asegurar la prestación del servicio educativo de manera eficiente y eficaz para lograr resultados que beneficien a la comunidad educativa. Desarrolle un conjunto de conocimientos con herramientas específicas que permiten lograr mejores resultados en las organizaciones. Se basa también en la identificación, selección y documentación de procesos que generan valor en cada etapa y la mejora continua de los procedimientos, con el objetivo de contar con modelos de funcionamiento eficaces que brindan servicios de calidad. De este modo, en las entidades públicas, la gestión por procesos busca lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de los ciudadanos y las ciudadanas. El mismo autor afirma, en la gestión escolar que incorpora la gestión por procesos, el conjunto de actividades interrelacionadas y articuladas son los procesos de la institución educativa. Cada proceso que se desarrolla en ella transforma elementos de entrada en salida o resultados. Considerando el marco estratégico, la gestión por procesos se puede representar de la siguiente manera. La institución educativa desarrolla una gestión por procesos cuando identifica y organiza sus actividades y tareas para alcanzar sus objetivos y lograr los aprendizajes de los estudiantes. La gestión por procesos supone revisar constantemente el trabajo realizado en todas las áreas u órganos de la IE, lo que permite resolver problemas de manera pertinente en busca de la mejora continua. Además, establece responsabilidades que involucran a la comunidad educativa con el fin de trabajar de manera articulada y participativa. En ese sentido, la gestión por procesos en la institución educativa se aleja de una dinámica por funciones y se identifica con una organización integrada y dinámica que se distingue por su desempeño al brindar un servicio educativo de calidad.